Hola, redditeros bienvenidos a profecía final historias de reddit. Comencemos. OOP atrapa a novia teniendo contacto físico con su padre. Estoy en el móvil, así que me disculpo por el formato. Desechable por razones de privacidad. Así que para empezar, yo, 22M, he estado con mi futura ex novia Kate, nombre falso, 21F, por poco menos de tres años. Nuestra relación a lo largo de los tres años ha sido increíble. Ella siempre había sido amable y solidaria y muy abierta y honesta conmigo. Teníamos citas a menudo, nuestra vida amorosa era genial, teníamos muy pocas discusiones, pero cuando entramos en un desacuerdo, logramos comunicarnos y llegar a un entendimiento en poco tiempo. Creía que nuestra relación era saludable y amorosa, pero aparentemente estaba equivocado. Hace aproximadamente una semana, comencé a notar que Kate se estaba volviendo muy sensible acerca de que yo estuviera en o alrededor de su teléfono. Esto era extraño para mí porque no sólo me había dejado usar su teléfono para hacer llamadas si el mío estaba sin batería o si no tenía acceso inmediato al mío, sino que también había descargado juegos para que jugara en su teléfono para que pudiera distraerme cuando quisiera. Para ver sus espectáculos. Kate comenzó a molestarme por pedir prestado su teléfono o arrebatármelo de la mano si lo alejaba del borde del mostrador para que no se cayera y cada vez que cuestionaba su comportamiento, lo ignoraba y explicaba que estaba de mal humor, su constante rechazo comenzó a molestarme, así que le pregunté si estaba escondiendo algo. Cualquier cosa que llevara a una discusión sobre ella diciendo que la estaba acusando de infidelidad y no confiando en ella y del enfado comenzó a tratar de golpearme, en cuyo caso cerré la discusión y le dije que durmiera en el dormitorio de invitados. Estaba muy enojada por eso, pero le dije que hablaríamos de eso por la mañana. Cuando hablamos de ello, se disculpó por su comportamiento y me dio su teléfono, le dije que confiaba en ella y que no necesitaba pasar por eso y, para ser franco, confiaba en ella y creía que su arrebato se debía al estrés continuo en el trabajo. Al día siguiente me di cuenta de que mi padre le envió un mensaje de texto y se leía que la había echado de menos. Nunca había sabido que a mi padre le gustara que era o incluso que tuviera su contacto en eso, de hecho, estaba convencido de que ambos no se gustaban. En todos y cada uno de los eventos familiares, a menudo discutían o hacían comentarios sarcásticos el uno al otro hasta que teníamos que irnos debido a la atmósfera tensa que habían creado. Así que decidí preguntarle a Ked porque mi padre la había enviado eso, ella se congeló físicamente y murmuró una excusa sobre que pronto sería mi cumpleaños y él había planeado algo, pero mi padre y yo nunca fuimos muy cercanos, así que no entendí por qué. Él lo haría, pero yo creí y decidí seguir con mi día normal. Luego, la noche siguiente, le envié un mensaje de texto explicándole que tenía un turno tarde y que volvería alrededor de las diez de la noche a más tardar, lo cual hice. Terminamos saliendo más temprano debido a un incidente relacionado con nuestro gerente y algunos empleados, así que me dirigía a casa a las siete de la tarde. Intenté llamarla, pero ella tenía su teléfono apagado, así que asumí que se había quedado sin batería o que lo había apagado, que ella lo hace a menudo en casa. Cuando llegué a casa noté que el auto de mi padre estaba a dos casas de la nuestra, así que intenté llamarlo, pero su teléfono también estaba apagado. Lo que me pareció extraño porque a mi madre le gusta que su teléfono esté encendido para poder llamarlo cuando lo necesite, está discapacitada. Asumí que mi madre estaba con él, así que abrí la puerta en silencio para sorprenderla, ya que no la había visto en mucho tiempo y me encontré con la visión de mi novia inclinada sobre el mostrador de la cocina con mi padre detrás de ella. Ambos se congelaron y comenzaron a gritar profusamente y decirme que no era lo que parecía y que podían explicarlo, pero cerré la puerta desde el exterior y me dirigí a la casa de un amigo. Desde entonces, ambos han estado explotando mi teléfono disculpándose y rogándome que no le diga nada a nadie y, francamente, estoy disgustado. Disgustado con mi padre que cumplirá 60 años el próximo mes y tiene que cuidar a mi madre y disgustado con Kate, que estaba siendo criticada por mi padre por quien sabe cuánto tiempo. Honestamente, sólo quiero vomitar en ambos, pero lo que más me preocupa es cómo mi madre tomará esta situación, ya que depende mucho de mi padre y lo adora. ¿Cómo debo hacer esto? ¿Necesito un cierre o confrontarlos? No quiero saber cómo comenzó su relación o cuánto tiempo ha estado sucediendo. Sólo necesito consejos sobre cómo abordar la situación sin causar un desastre más grande del que hay. Cualquier consejo es bienvenido. Gracias por leer. Actualización Hola chicos, me disculpo por no actualizarlos a todos antes, han pasado muchas cosas desde mi última publicación, pero muchas gracias a aquellos que enviaron mensajes y comentaron con consejos y palabras amables. Pequeño resumen de actualización, para aquellos que no vieron mi pequeña actualización. Según el consejo de alguien, le pedí a mi madre que almorzara y, después de una pequeña charla, le informé de la situación, ella estaba comprensiblemente molesta y negaba la situación, ya que mi padre le había hablado antes sobre que todavía guardaba rencor, una historia para otro momento, y que probablemente inventaría una mentira para volverla contra él por venganza. Pero después de mostrarle los mensajes, ella estaba angustiada y visiblemente enojada por la terrible experiencia. Luego le pregunté si se sentiría cómoda si le enviara un correo electrónico a los miembros relevantes de nuestra familia y a los padres y hermanos de Katie, aunque ella era un poco reacia al respecto. Había dicho que no quería una reacción violenta de su familia. Entonces hice exactamente eso, envié un correo electrónico explicando la situación y que mi madre y yo iríamos a Carolina del Norte. Ahora Kate se está quedando con su hermana mayor mientras yo estoy con un compañero cercano hasta que podamos encontrar una situación de vida estable para los dos. Ahora en la actualización real. Después de que se envió el correo electrónico, hubo silencio de radio durante uno o dos días antes de que tanto mi madre como yo fuéramos bombardeados con una mezcla de mensajes que resumiré en pequeños párrafos. Los padres de Kate estaban evidentemente enfurecidos porque yo acusé a su hija de tal cosa y que me demandarían por difamación en nombre de sus hijas. Luego me tomé la libertad de enviarles las capturas de pantalla de los mensajes de Kate y de mi padre y me dejaron visto durante un par de días antes de responderme e informarme que, si bien no me demandarían, apreciarían que mantuviera la situación en secreto. Mi padre fue el primero en enviar un mensaje a mi madre, tratando de convencerla de que yo había organizado los mensajes y que estaba siendo mezquino y entiendo, y cuando ella no le creyó, la acusó de engañarlo y tratar de encontrar una salida a su matrimonio, lo que evidentemente no es posible para mi madre ya que tiene problemas para ir de un lugar a otro por su cuenta. Luego se disculpó y le dijo que simplemente se sintió frustrado y le pidió verla y cuando ella se negó, él nuevamente la acusó de engañarlo y quedarse con su amante mientras lo abandonaba. Mis abuelos maternos y abuelos paternos tenían mensajes muy diferentes y no de la manera que pensé que lo harían. Mis abuelos paternos se disculparon por su comportamiento y le dijeron a mi madre que si necesitaba apoyo en el futuro estaban disponibles y le informaron que lo repudiarían y que se iría a Carolina del Norte. Sin embargo, mis abuelos maternos, a pesar de ser las personas que la criaron, le dijeron que debido a su lesión y no poder satisfacer las necesidades de sus esposos, era justo que él buscara en otro lugar para la realización y, aunque entendieron que estaba mal porque era, mi pareja, que él estaba disponible para él y mi madre debería perdonarlo y seguir adelante. También hicieron un punto para afirmar que mi madre necesita a mi padre más de lo que él la necesita a ella. Kate, dos hermanas mayores, se acercaron y me agradecieron por decirles y nos informaron que si nosotros, mi madre y yo, necesitábamos ayuda en el futuro con respecto a la salud de mi madre, ya que una es una cuidadora anciana y la otra es fisioterapeuta que estaban dispuestas a ayudar. Estos no son todos los mensajes, pero son los relevantes. Haré una parte dos para que esta publicación no se haga demasiado larga. Actualización PT2. Continuación de mi actualización anterior. Mi madre y yo nos dimos unos días para revisar todos los mensajes y llamadas telefónicas y bloqueamos a mis abuelos maternos, así como a mi padre, mi madre aún no lo tenía bloqueado. Me puse en contacto con mi arrendador y agente de bienes raíces y les informé brevemente de la situación y ya no vivía en las instalaciones y que me gustaría que me quitaran mi nombre del contrato de arrendamiento. Afortunadamente nuestro contrato de arrendamiento se renovaría la próxima semana y al día siguiente contactaron a Kate para informarle que había retirado mi nombre del contrato de arrendamiento para el mes siguiente y en la próxima semana si ella no pude asumir mi parte del alquiler. Tendría tres meses para desalojar la propiedad. No sé cómo reaccionó, pero me di cuenta de que no estaba demasiado estaciado cuando sus padres me contactaron y me preguntaron si a pesar de todo estaría dispuesto a pagar su alquiler sólo por un mes porque ella no tiene el dinero para ello en este momento. Luego me informaron que estaba embarazada de mi hijo y necesitaba ayuda del padre de su bebé y este sería un último adiós. Luego me reí y les dije que definitivamente no era el padre de ese bebé si estaba embarazada y si necesitaba ayuda de su papá contactaran a mi padre. Luego colgué y los bloqueé. En una nota más positiva, mi madre y yo acabamos de pagar una casa juntos y estamos buscando contratar a un cuidador para ayudar a mi madre cuando tenga trabajo o viajes fuera del estado. Mi padre ha intentado llamarnos a los dos desde varios números de teléfono y numerosos miembros de la familia trataron de persuadir a mi madre para que se reuniera con él para conversar y como resultado, mi madre y yo hemos conseguido nuevos números de teléfono para evitar su desorden. También escuché de un compañero que Kerr está tratando de contratar a un abogado para que pueda obtener dinero de manutención infantil de mí, pero aparentemente porque no tiene pruebas de que yo sea el padre y se niega a tomar una prueba de ADN del bebé, no ha tenido suerte. Edición 1 Olvidé mencionarlo anteriormente ya que no lo vi tan importante al escribir esto, pero Kerr aparentemente tiene cinco semanas de embarazo. No hemos tenido intimidad por poco menos de dos meses, por lo que es poco probable que el bebé sea mío. Si es así, pagaré la manutención de los hijos, pero quiero una prueba antes de pagarle dinero por un bebé que puede o no ser mío. Edición 2 Solo para aclarar, Kerr y yo no estábamos teniendo problemas durante el tiempo que no teníamos intimidad. Estaba demasiado cansada para iniciar debido a compromisos laborales y en ese momento asumí que ella también lo estaba, pero es probable que sus necesidades fueran satisfechas por mi padre u otras partes. Edición 3 Algo más que olvidé mencionar, sí, me hice una prueba de ITS y ITU y cualquier tipo de infección de la que no esté al tanto y todas las pruebas resultaron negativas, así que estoy claro en ese sentido. Último comentario OOP En realidad, no planeaba decirnos a mí ni a mi padre que el bebé no estaba relacionado con ninguno de nosotros. Su madre de Ked se acercó a mí para informarme de la situación y que Kerr había planeado decirme que el bebé era mío para exigir manutención infantil. De hecho, se acercó al día siguiente para tratar de decirme que el bebé era mío con un correo electrónico mal escrito al que le dije, su madre ya me dijo que no era mío ni de mis padres y lo descubrí a lo que bloqueé su número. No estoy seguro de si su madre enfrentó alguna reacción violenta por eso. Luego, después de unos dos a tres meses más o menos, me envió un mensaje sobre cómo perdió al bebé y cómo fue mi culpa por estresarla y no dar un paso adelante y ser un ser humano decente. No he escuchado mucho de mi padre, mi madre, por otro lado, ha escuchado mucho sobre el de parientes y algunas esposas de sus colegas de las que todavía es amiga o la controlan debido a su salud. El último mensaje que envió fue una porquería sobre cómo no fue su culpa. Kate lo sedujo bla 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 pero él también está bloqueado y, por lo que sé, su vida está hecha un desastre. Bueno amigos, adiós.